Hola, ¿qué le va? ¿Cómo están? 907, 13 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comenzando Gente Sexy en esta nueva mañana. Buen día, buen día Seba. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, Merani también. No, pero bueno, Seba igual, digo, es entendible que salga. Seba es caro, ¿no? Teniendo en cuenta que está sentado acá conmigo. Yo quería dejarte Garpe en caso de que no fuera él, entonces a Seba salía cruz. Pero totalmente, me parece bien, porque estás atento a que alguien tire un centro. Si hay un centro, vos lo vas a despejar o lo vas a cabecear. Buen día, Calo. Hola, ¿cómo estás? Está Guillo también. Estamos todos. Qué lindo que es Guillo. Antes de que instales un tópico, te voy a contar una gilada que me pasó ayer, pero quiero darle un consejo a los que nos están escuchando. Por favor. Sobre todo los que van en el auto. Si tienen que estar esperando un rato dentro del auto, como me pasó ayer a mí, y quieren escuchar la radio, como me pasó ayer a mí, no dejen el auto apagado y la radio en contacto, porque se pueden quedar sin batería. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo me pasó a mí? Pero... Si van a consumir travestis. Sí. Si van a consumir un travesti. Sí, sí, sí. ¿Cómo me pasó a mí? Claro. Fíjense que sí. Y así todo. No, pero lo que me pasó realmente es que... ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cómo me pasó a mí? Qué lindo programa, de cable. Sí. ¿Cómo me pasó a mí? La gente cuenta historias como todo trash. ¿Cómo me pasó a mí? Sí, van a querer hacer con un perro. Sí, y ahora el caso Manchini. ¿Cómo me pasó a mí? La rata carnívora de Brasil. ¿Cómo me pasó a mí? Me desesperé. Sí. Pero me desesperé como si el auto se me hubiera caído al río. ¿Entendés? Como si se hubiera caído el auto... No, no, no pude frenar. No, no, porque... Adentro de la auto se llaman... No, 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 no. Lo que tenés que hacer es que lo tienen que empujar, tenés que arrancar con la batería y después ya... No. No, hay que llamar el seguro. O al menos a... Si lo empujás, arrancás, eh. O sea, arrancás... No, no arranca, no arranca. Sí, claro. Sí, la batería arranca. ¿Arranca empujándolo? Sí, claro. Bueno, maestro, es un Corolla, es gigante, es una nave. Es un bote, es un bote. Si alguien te hace el favor de empujarte desde el río y... Sí, le va a hacer un favor a él y empujarte... Sí, se arranca también. Pero parece una velocidad prudente. Perdón. 30 y 50 y... Estaba sobre Cabildo. Los argentinos no somos solidarios, además, eh. Ojo, es mentira que eso... No quiero tirar un mensaje de mierda. Ahora... Pero no somos solidarios, y menos en la calle cuando está en... No, menos en la cámara. Menos en Cabildo. No. Sí. No es por ahí la solidaridad lo que se pone en juego. Pero, como hay una especie de cosa lúdica de... Ah, me encanta ponerme a traer un auto y empujarlo un poco. Es otra cosa. No. Disfruta también el que te da una mano porque se divierte. Bueno. Vamos a empujar un auto. Una vez yo tenía que ir para Canal 7. Ajá. Sí. Y estaban arreglando una calle, que es algo que a veces sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Viste que cada tanto te encontrás con una calle que está toda cortada, hecha mierda. Bueno, cada tanto sucede. Y pinché. No, siempre arreglan las mismas. Sí. Me fue la de Paternal, la de los barrios adentro, a Doquines, todo mal. Hay calle que ni toque. Sí, hay cuadrados que no... Hay rectángulos que no se entienden, viste. Bueno. Sí. Explotó mi cubierta. Yo tenía un autito más chiquito en ese momento. Y un par de muchachos del canal... Yo llegué al canal porque me explotó una cuadra. Sí. Y me ayudaron a cambiar la cubierta. Qué bueno. Y está buenísimo porque hay como una comunión entre hombres, como todos machos levantando. Vamos a cambiar la cubierta. Vamos a cambiar la cubierta. Vamos a levantar. Vos traes la cubierta. Sí. Bueno, ayer no sucedió, tuve que llamar al seguro. Y lo loco es que un segundo antes de que llegue el seguro, le di al auto y se recargó la batería. Entonces, fue innecesario el seguro. Le dije, mirá, te pido mil disculpas. Justo llegó cuando estaba llamando para suspenderlo. Pero me di cuenta, aprendió una valiosa lección. Y es que no podés escuchar la radio con el auto en contacto. Algo que yo no sabía. De hecho, no sabía cómo abrir el capó de mi auto. Entonces, soy muy ajeno al mundo automotriz. No tengo mucho auto encima. No, ya lo sé. Apenas que sé manejar, pero no tengo la licencia todavía. Recién aprendiste, claro. Aprendí recién. La pregunta es la siguiente. Me parece que tenés un problema con la batería. Porque si se te descargó de poner la radio, es el problema de la batería. No, estaban las balizas puertas. Estaban las balizas puertas. Vos tenés su buffer, sos el reguetonero. Tenés potencia. Hay potencia. Salta el auto, salta así. Porque si no, no se puede descargar. Tienes razón el señor Calori. Sí. Ya llegó, felicitaciones. Ya llegó el primer comentario de cómo estás facturando. Porque dije, tengo un Corolla. Sí. Es un Corolla 2010, hermano. Dejate joder. Un gol vale 140 lucas, boludo. ¿Qué me decís? Aparte deberían ver el Corolla con los paragolpes despegados. Sí, un Corolla de mierda. Estás imaginando la publicidad de Brad Pitt bajando el Corolla a cero kilómetros, ¿no? No es, no es. ¡A dos zapatas, papi, eh! Es fantástico. Bueno, por Dios. No, en voz es muy gracioso ese auto igual. Sí, un oyente está diciendo eso, que solo debe ser superado por verme en una Dodge Ramas, una bien patona. Yo igual creo, digo, más que tengo un auto que es grande, creo que a más grande el auto, más pequeño es el pene. Yo creo que eso se da realmente, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, creo que se da. El auto de Clemente es como meter un Playmobil adentro de una nave de He-Man. Ponele. Sí, pero yo quería un auto de viejo. Me gusta el auto de viejo. Me gustaba el concepto auto de señor grande. Me parece que va. Alta gama. Alta gama. Alta gama. Alta gama. Alta gama. ¿Vos ibas a decir algo, Sebastián? Sí, un canapé breve. Sí, por favor, te agradezco. Ayer saqué una fotografía. Buena onda. Una fotografía que es de la siguiente manera. Igual ya la puse, es mi avatar de Twitter y de Facebook, así que la puse. Ah, ya sé cuál es. Una foto donde está Jeff Bridges haciendo el gran lebusque en un supermercado. Y como fui a un supermercado, dije, qué divertido. Le saco una foto a uno de mis dispositivos que tiene a Jeff Bridges parado. Lo pego a las góndolas. Entonces va a quedar como quizá que le estoy sacando un chiste, porque se nota que le estoy sacando una foto a él. Pero me hacía gracioso. Me dispongo a sacar la fotografía. Sí. Le estoy sacando la fotografía, buscando la angulación. Vino un señor con un suéter gris y un pantalón negro de vestir y me dice, no se pueden sacar fotos. ¿Cómo? Que no se pueden sacar fotos. Y de un supermercado. Discúlpeme, ¿dónde está el aclarador? No sabía. El aclarador, el que diga, el prohibido fumar, el prohibido la foto. No, 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 no. Pero es política interna. Digo, bueno. Debe ser externa, claro. No estaba al tanto. Yo le muestro. Le digo, mire, estoy sacando una foto que es una pavada. Estoy haciendo... No entiende, evidentemente, por eso tiene ese trabajo. Sí. No, igual no se puede. Yo le digo, discúlpeme, me gustaría hablar con el gerente. No, no le digo, ¿quién está a cargo? Yo soy el jefe de seguridad del supermercado. No, 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 con el gerente del local quiero hablar. Ah, vos la llevás al extremo. Sí, sí, no, no quiero hablar con el gerente del local ahora. Yo estoy en ese momento, cuando le digo, quiero vale 4, quiero vale 4, el tipo cambia de policía sin chumbo, haciendo el malo de la cuadra de las góndolas a, bueno, ahora se lo llamo, en un segundo, viene el gerente. El gerente viene riéndose. Bueno, no, 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 no. ¿Qué pasa? Bueno, bien, no, es un tipo mucho más simpático. Dice, no, ¿sabes lo que pasa? No, sí, ya sé. No, está todo bien, no, es un poco exagerado. me dice, no, lo que pasa es que hay mucho espionaje mente la palabra espionaje le digo, che, escuchame una cosa, ¿cómo espionas? mirá como estoy vestido, estoy con el chango lleno de cosas que estoy comprando, creo que es un espía de supermercados, no, está bien, para pero esto me lleva a una reflexión primero quiero aclarar algo antes de que empiece un defensor de pobres y inocentes como le gusta hacer a muchos oyentes de Mago eso es por 6, 7, 8, tiene miedo a la cámara tiene miedo a la cámara, no por 6, 7, 8, pero tiene miedo a la cámara primero, así como cuando sucedió el robo del celular la semana pasada y digamos, tratamos de decir, bueno, lo importante es la realidad del chico que por ahí ha dicho le da el celular y uno, a veces estoy totalmente en contra me saca de las casillas el policía el alma de cana de cualquier 4 de copas en cualquier situación, y quiero invitarlos a policía sin chumbo no estoy hablando de policía de verdad profesional, le estoy hablando de policía sin acción estoy hablando del tarado que le dicen cuida acá la puerta y es, no, no, no se puede Merani, no, no se puede la media luna ¿por qué? porque a mí me dijeron que cuide la puerta estoy hablando del botón del que botón por demás y siempre esperó tener un gramo de poder para tratar mal a la gente bueno, claro esos payasos para me sacan para gringo para gringo esos payasos pueden estar en puestos pueden estar en puestos de cierto poder como además puede ser gente que no tiene nada que ver con un con un puesto de seguridad pero que disfruta mucho de la vigilancia de hacerse el botón el buche policías sin acción policías sin acción policías sin acción bueno, y este señor que después cambió claro, aparte lo interesante es ver que si yo en ese momento decía no, está bien, disculpe el tipo se iba contento caminando medio guapo ahora, cuando decís no, no, yo quiero hablar con el que está a cargo de verdad yo quiero que me la expliquen porque le digo disculpe señor tiene que decir en algún lugar yo no tengo problema de respetar las normas de un lugar al que me dirijo ahora, no me pueden venir a atacar como si estuviera choreando el supermercado estaba con un teléfono y una pavada haciendo una una estupidez digo, que no se le puede sacar una foto de un tomate dentro de un supermercado de repente no, está prohibido no, bueno lo que pasa es que desde que está me parece a mí desde que está el programa Precios Cuidados y se están también los supermercados empiezan como a especular con eso tienen miedo que los graben en líneas generales claro pero además vos sos de la tele vos sos de la tele lo que te digo para, para lo que te digo es nadie puede venir a decir está prohibido esto porque a nosotros se nos ocurrió que está prohibido es como vas a comer un huevo y te dicen perdón, los documentos antes de comer porque no gusta pedir los documentos acá estás loco hermano no es que cualquiera prohíbe o esgrime reglas que se le ocupa política interna imagínate que tuviéramos una política interna de cualquier tipo no se puede bueno, perfecto por suerte el jefe es un tipo mucho más celero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa con el no es un patovica pero es el que cuida la puerta del bar y que no está abierto al diálogo pero no abierto al diálogo de somos ocho tenemos cinco pesos queremos pasar al diálogo de por ejemplo me pasó el otro día el otro día voy a un bar vamos con Julián Díaz y Luciano Banchero vamos a un bar y vamos a un bar porque era el cumpleaños de una amiga de mi novia la íbamos a ir a saludar yo venía de la obra de teatro llegábamos más tarde y había gente en la puerta lo cual es entendible y se entiende también que ahora digo, sobre todo porque era un bar nuevo están cuidando la cantidad de gente que va no sé, bueno no parecía lleno no parecía lleno el bar no estaba lleno de hecho pero el de la puerta le digo, disculpame vengo al cumpleaños y sin mirarme ni nada hace la cola le digo, no, sí, ya sé pero te hago una pregunta los que venimos hace la cola me puse mal me enojé me enojé no le dije nada no, no lo dije eso apareció solo pero no lo dije no apareció solo por mí apareció porque lo conocí a los chicos que estaban conmigo pero en otra época yo me calentaba mucho por eso me enojaba mucho por eso los abusos de poder los miserables de poder los porteros que se creen que cuidan el fuerte Knox en los edificios una vez fui a pagar un plan de un auto de un automotor y también era extraditar a Bin Laden entrar al edificio era los documentos el chip hermano ¿qué tienen acá? bueno para Banco Nación es más fácil entrar que acá loco están todos locos desde acá mi solidaridad con todos los cadetes porque el cadete muchas veces atraviesa la situación de discriminación en oficinas a los lugares donde tiene que ir a mí me pasaba bastante y esto te lo digo posta me acuerdo un caso concreto cuando laburaba el cadete que fui a un banco que tenía que llevarle un papel a unos papeles a un gerente un gerente de esos que te hacen esperar 40 minutos y que no te saludan entonces estoy esperando ahí era un día de lluvia me acuerdo porque me acuerdo que los motoqueros que habían ido a llevar sus cosas también estaban vestidos de amarillo le entrego las cosas y nos paramos con dos motoqueros era un piso 11 a esperar el ascensor y cuando estamos esperando el ascensor vemos que vienen como 4 tipos vestidos de traje muy elegantes entonces viene la señorita de la recepción y nos dice les quería recomendar que por favor bajen por la escalera piso 11 porque están viniendo los señores chupame la chota yo bajé en el ascensor no, no, no le dije eso pero los otros dos pibes evidentemente mucho más acostumbrados que yo porque yo laburé solo un año y dije bueno, está bien bajamos y a mí me parecía como que era tremendo digo también existe esa clase de policía que es el el policía el policía como daticio es como el el policía de comisaría de pueblo claro y aquel que redacta sus constituciones también te subís a un taxi que de afuera parece un taxi razonable y normal claro te sentás y cuando te sentás adelante tenés un cartel que tiene 20 reglas que dicen prohibido comer prohibido fumar si va a pagar con 50 avices si va a pagar con 50 va a ser dos cuadras maestro si va a pagar con 100 avices y no sé qué no me gusta no sé qué y solo doblo la derecha y hable de política bueno, ponelo y apuerta la concha eso es muy común eso es muy común es tremendo pero es eso es un pequeño lugar donde alguien decidió a mí no me van a joder es como que vos subas con una estampita por favor bañese el señor los peores están prohibidos no me gusta escuchar pensamiento de derecha gracias claro claro es muy bueno es muy bueno disculpe yo le traje el mío y les juro y les juro que mi camino es mejor que el suyo porque lo hago todos los días bueno cobrar cubierto en los restaurantes no tiene que ver con reglas propias pero generalizados ya digo, hace poco Julián Díaz habló de eso y dijo que le molestaba mucho que te cobren el cubierto no es una generalización que nació con un primer vivo en algún momento qué sé yo lo que pasa es que supuestamente ese dinero no está destinado a el personal o al mantenimiento y pero si dejás una propina generosa ¿por qué tenés que también pagar cubierto? y por otro lado te lo invierto si va Jack Nicholson es mejor imposible que se lleva sus propios cubiertos ¿qué haces? que no pagás literalmente el cubierto no es el cubierto es la mesa el mantel la panera y como se llama la recepción que es lo que te dan el cosito de preguntar todo eso es el cubierto eso es el cubierto no es que te dan los cubiertos porque eso lo llevaría a los propios no, si ya sé pero por eso te digo entonces no me hables de cubierto y por otro lado y por otro lado lo que están logrando es revalorizar a los restaurantes clásicos que vos vas y te traen una berenjenita pero la cobran cubierto no todos los clásicos los clásicos los tienen todos en la carta bueno yo en una época comía mucho en una parrilla que estaba creo que camino y tu zangó este si quiere que estés camino y tu zangó no tenían documentos los que atendían ahí acordaba si, a camino y tu zangó claro, no me hables que lejano este no, iba mucho había carreta yo recorría mucho la provincia porque un sheriff manejaba el pueblo ¿hacías un show? no, cubrí como 8 campañas políticas me conocí toda la provincia de Buenos Aires y el interior también ahí no eras vegetariano ¿no? ¿por qué te vas a ir a Nueva York si te podés ir a Catamarca? lo tenés a ese no ahí no eras vegetariano no, obvio que no ahí llegaba doblado llegaba hecho mierda doblé Miguel, un doblé estoy muy en contra del buche estoy muy en contra del botón si bueno este del supermercado que aparte esto fue increíble digamos que no hay que haber yo creo que uno no tiene que permitir esos abusos pero ¿sabes por qué? porque lo que pensé después fue fue un mínimo una mínima situación hablé con el tipo le expliqué lo que estaba haciendo le pedí al gerente le dije che, y no sabía no quería comprometer al otro tampoco yo no fui a botonear al otro no hice una cadena de botoneo dije ¿cómo es acá? ¿se puede sacar una foto? no, mirá no bien le pregunté cómo sucedía efectivamente hay mucha gente que también menciona al que pide al gerente por cualquier cosa que eso también no, no, no pero eso otro día el día que tenga alguien enfrente que pidió al gerente porque había un salame picado pero digo lo bueno lo bueno lo interesante es que la próxima persona a la que el tipo tenga que percibir porque si el tipo viene y me dice disculpe que lo moleste sabe que no se puede sacar foto ¿qué le voy a decir yo? ¿quiero hablar con el gerente? no, le decís ah, disculpe no sabía solo por el tono no te replanteas lo absurdo de la norma porque te la están comunicando de una manera amable donde te consideran entonces decís no, está bien disculpe usted no lo disculpe me pone en un compromiso suponete que el tipo me dice eso se toma 10 segundos más ¿qué le voy a contestar? nadie le contesta quiero hablar con el gerente a eso lo decís disculpe no lo quiero comprometer y te vas para tus cosas ¿me entendés? ahora eso fue lo que no hizo como estrategia de 6, 7, 8 mandarlo a de caro el de gran hermano a sacar las fotos es chotísimo claro, soy el peor agente en cubierto del mundo mirá, un oyente nos envía nos envía un tuit de la cuenta de derecho en zapatillas que es una cuenta que es muy interesante y habla de cómo es el sistema con respecto al cubierto en el restaurante porque hay viste cuando hablas de varias cosas en la apertura algunos se quedan con lo del auto que ya parece que fue ayer gracias a todos los que mandan consejos con respecto al auto y algunos hablan de lo del cubierto y uno nos manda esta legislación esta regulación no sé cómo se dice cubierto en el restaurante el servicio de mesa solo se puede cobrar sí preavisaron en la entrada en el menú y te traen factura y además y sí te traen panera incluyendo sin tac no sé qué es tac traen vaso de agua traen sal incluyendo modificada y el comensal es mayor de 12 años o sea si me vas a cobrar ponete las pilas está bien si me vas a cobrar es una canción de Perales muy linda ¿no? ¿tiene o parece de 12 años? porque en ese caso vos no tendrías que pagar cubierto en ningún lado yo no parezco de 12 años yo tengo el tamaño boludo de atrás parezco de 12 años pero de frente no de frente no no puede ser no puede ser no puede ser quiero agradecer que me llegó un libro antes de arrancar el programa el libro se llama Yo fui K hablan los arrepentidos del modelo lindo para la playa sí de Eduardo Blanco y Fernando Sánchez Eduardo Blanco fue profesor mío en TEA y Fernando Sánchez es también periodista también de la revista Barcelona es el marido de Ingrid Beck y te voy a mostrar la foto me lo dedica somos iguales pero tremendo tremendo me parece para él también es tremendo para los dos es terrible pero somos iguales pero no es que nos parecemos somos iguales iguales los quiero invitar al programa quiero que vengan a hablar de este libro y les quiero agradecer mucho las dedicatorias que son muy divertidas porque obviamente la dedicatoria de Fernando Sánchez es muy copada si alguien está escuchando y la conoce a mi madre díganle que compre la nación hoy me salió me salió una nota que me hicieron en la nación qué bueno sí pero está en papel así que hay que avisarle por favor mamá compre la nación hoy que salió el nene qué lindo estamos listos para arrancar sí estamos bien me encantaría hoy tenemos un buen invitado un amante del beso negro como ya nos lo dijo por teléfono ah claro sí un amante del beso negro hoy tenemos tecnología la kiss lover probablemente probablemente lo haga sí probablemente lo haga probablemente también también hagamos un jueguito chiquito una pavada pero musical un canapé una giladita está mal me equivoco no no papá cómo te vas a equivocar me hago mal a alguien con esto no papá mi celular boludo dónde quedó mi celular ahí mirá no está ahí no sé me robaron el celular lo único me faltaba lo único me faltaba acá adentro así arrancaste ah está sin taques sin trigo avena cebada o centeno apto para celíaco ahí va ahí va ahí va bienvenidos a gente sexy a todos aquellos que comienzan a salir de sus casas aquellos que ya salieron que están yendo para el tren se escucha el teclado para el subte para el bondi están corriendo andan en bici están en contra del policía espontáneo sin gorra aquellos que quieren disfrutar de la mitad de la semana y escuchar las aperturas de gente sexy con grandes canciones estás escuchando la rock and pop 95.9 y es hora de que te despiertes 1 1 2 2 3 3